La única manera de ser verdaderamente grandes es dando. Pueden llegar a las alturas conocidas a ellos y nunca pierden la sencillez. ¿Y se acuerdan cómo nos conocimos? Cómo no, compadre, jugando basquetbol. Pueden llegar a las alturas conocidas. Ni eso puede decir. Bueno, estoy en Facebook y leyendo tanto... Pueden llegar a las alturas conocidas.